Dios le bendiga a todos hermanos aquí el pastor Héctor Quiñones en Conexión Espiritual mirando en el día de hoy la lectura titulada El Consenso en el libro de Esdras capítulo 3 Señor te adoramos y reconocemos Padre que sin ti que seríamos Padre le agradecemos Señor por darnos esta oportunidad en esta mañana gracias Padre por habernos dejado la Biblia Padre como guía en nuestras vidas para que podamos saber qué pasos tomar mientras estudiamos el libro de Esdras Padre te pedimos que continúes trabajando dentro de cada corazón y cada mente y que así mismo Padre podamos aprender como aún personas que no te sirven pueden ser usadas Señor para tu servicio danos entendimiento mientras reflexionamos en tu palabra que sea tu voluntad en nuestras vidas en el nombre de Jesús Amén y Amén Mi hermanos entonces vemos acá el capítulo 3 terminando con el capítulo 1 verdad que mientras la mediada de números de Esdras capítulo 1 y capítulo 2 podemos ver que no está aquí para abrumarnos sino que está aquí como como una muestra verdad de que Dios es un Dios de detalle y orden y en efecto aquellos sacerdotes que buscaron sus registros familiares y no pudieron hallarlos escuchen esto hermanos fueron excluidos del sacerdocio no solamente eso sino que fueron excluidos como si fueran inmundos capítulo 2 versículo 62 puede ver eso y ahora mismo hermanos podemos ver en primera de Corintios 14 14 vamos a leerlo primera de Corintios 14 14 14 14 nos muestra dice porque si yo oro en lengua desconocida mi espíritu ora pero mi entendimiento queda sin fruto así que podemos ver ahí mismo hermanos que hay momentos verdad donde no tenemos ni palabras para lo que vamos a decir pero el Espíritu Santo viene a través de nosotros y como instrumento habla pero cuando habla hermanos la palabra que habla se supone que sea para edificación verdad y necesitamos así mismo buscar tener una conexión con Dios de tal manera hermanos que todo lo que se haga sea para edificación en nuestras vidas y para dedicación de los que nos rodean también nunca hermanos para hacerle como obstáculo a las personas que nos rodean así que tenga sus herramientas listas ya que hermanos si no lo ha visto pero Dios va a encontrar trabajo para usted en el campo espiritual en la iglesia sea fuera de las paredes de la iglesia para que sea una extensión de las manos y los pies a sí mismo de Cristo vemos entonces en el capítulo 3 que los judíos así mismo pues ellos construyen su altar de sus primeros fueron sus primeros actos oficiales y simbolizaba la presencia y la protección a ese mismo de Dios y además demostraba su propósito como nación y compromiso de servirlo únicamente a él pero va a ver entonces ofreció holocaustos como le indicaba la ley en Levíticos 1 el 7 y los sacrificios eran esenciales verdad porque demostraban que el pueblo estaba buscando lo que era la guía de Dios sino hacer lo que ellos querían como ellos querían la fiesta de los tabernáculos también duró siete días los judíos tenían temor de ser atacados por un pueblo que los rodeaba un grupo mixto cuyos antepasados habían sido conquistados por los asirios y los extranjeros habían sido forzados a volverse a establecer el reino del norte después de que Israel fuera derrotado y su gente fuera llevada en el cautiverio entonces en las fiestas de los tabernáculos que duraba siete días la gente habitaba en viviendas temporales eran como tiendas barracas o cobertizas cobertizas de la misma forma que lo habían hecho en sus antepasados cuando vagaron por el desierto en su viaje hacia la tierra prometida casi inmediatamente después que llegaron a la tierra nueva construyeron entonces a sí mismo el altar y luego guardar estos sacrificios que son establecidos bajo la ley de Moisés las fiestas son descritas en Levítico capítulo 23 si quiere ver una descripción específica de cómo fueron las fiestas ahí está y cada mes en el día de la nueva luna guardaban una observancia especial como lo dice en números capítulo 10 versículo 10 cuando Salomón entonces construyó el primer templo también cambió comida y aceite de olivo recursos abundantes en Israel por madera recursos que Israel escaseaba y en aquellos tiempos también la madera era traída desde Sidón y de Tiro entonces el templo era usado con propósitos espirituales las murallas con propósitos militares y políticos Dios siempre había sido el protector de la nación y los judíos sabían que la más fuerte muralla de piedra no podía protegerlos de Dios si no estaba con ellos así que sabían que poner su vida espiritual en orden era una prioridad mucho más alta que asegurar la defensa nacional le había explicado hermanos imagínense que todo esto es un desierto y entonces usted va al desierto con un grupo de personas y van a establecer un pueblo pues cualquier persona puede venir y atacar entonces hacia las murallas pero la importancia era hermano que con murallas y murallas Dios Dios es Dios y si Dios va a proteger Dios se encarga de todo así que les tomó desde septiembre capítulo de septiembre que era el séptimo mes porque el año comenzaba en marzo hasta junio solo prepararse para la construcción del templo y a los cautivos les tomó algún tiempo para hacer los planes ya que el proyecto era importante para ellos entonces David había dado instrucciones muy claras concernientes al uso de la música de los servicios en la adoración del templo en primera de crónicas 16-25 leía hermano eso interesante verdad se requería de un gran esfuerzo por parte de todos los involucrados en la colocación del cimiento del templo pero nadie trató de llevarle de llevarse la gloria para sí mismo ni por su trabajo por el contrario todos alabaron a Dios por lo que se había hecho así que hermanos mientras hacían algo ay mira que bien me quedo ese no era el enfoque el enfoque no era el orgullo el enfoque era darle la gloria a sí mismo a Dios la Biblia registra muchas canciones y acontecimientos musicales que tomaron lugar como podemos ver en Éxodo capítulo 15 50 años después de su destrucción hermanos estaba reconstruyendo el templo y algunos de los ancianos recordaban el templo de Salomón y lloraron pues el nuevo templo no sería tan glorioso como el primero sin embargo la belleza de un edificio no es tan importante para Dios como lo son las actitudes de los constructores y los adoradores algunas veces nos enfocamos en lo que se ve verdad y lo que está aquí está podrido por falta de palabras tengamos cuidado con eso así que debido a que el nuevo templo de Salomón pero el nuevo templo fue construido sobre los cimientos del templo de Salomón las dos estructuras no eran tan diferentes en tamaño pero el antiguo templo era mucho más elaborado y estaba más adornado y estaba rodeado de muchos edificios y patios ambos estaban construidos con madera de cedro importada pero el de Salomón estaba decorado con enormes cantidades de oro y piedras preciosas y podemos ver que la celebración que hubo después de la colocación de los cimientos del templo se vio marcada por constantes contrastes en las emociones gritos de alegría y voces de llanto y ambos hermanos eran apropiados porque después de poder ver esto como un recordatorio de todas las cosas malas que habían hecho que esperanza ver que había una reconstrucción Señor te adoramos y agradecemos Padre por poder ver esa historia como obraste en aquellos tiempos y como puedes obrar nuestras vidas ayúdanos a identificar Señor quizás ruinas dentro de nuestras vidas Padre de cosas que quizás hemos hecho en el pasado que no hemos reconciliado te pedimos que nos ayudes Padre a poder entregarlas delante de ti y asimismo que puedan nuestras vidas ser reconstruidas de acuerdo a tu plan y propósito especial para ahora a tuya pedimos estas cosas mi Cristo en el nombre de Jesús Amén y Amén Dios le bendiga grandemente hermanos bendiciones a todos y no se olviden busquemos la presencia del Señor bendiciones Dios le bendiga Dios le bendiga Dios le bendiga